Yo soy Mr. Taffy de Produce Aún recuerdo aquel momento cuando te conocí Cuando tú me dijiste que había algo en mí que te gustaba Que te encantaba Pero la historia cambió, el destino falló Cupido mintió en esta relación entre tú y yo Entre tú y yo Y yo sé que fallé Y no fue mi intención Pero si usted se fue Fue por su decisión Y yo sé que fallé Y no fue mi intención Pero si usted se fue Fue por su decisión Sin ti Ay yo me moriré sin ti Si tú no estás aquí Yo le pregunto al Señor ¿Por qué te fuiste en tú de mí? Ay yo no sé qué haré sin ti Baby Me envuelve, envuelve junto a mí Amor Y yo sé que fallé Y no fue mi intención Pero si usted se fue Fue por su decisión Fue por su decisión La ausencia de tu amor Y yo sé que fallé Y no fue mi intención Y yo sé que fallé Y no fue mi intención Pero si usted se fue Fue por su decisión Ahora solo vivo, momentos diferentes Ahora no soy el mismo, me dice toda la gente Muchos me preguntan si es que estoy loco Cuando me ven en la calle conversando con tus fotos Es que tú eres mi dama, mi dama adorada Me siento super mal cuando miro sola tu almada Por culpa de un error, de un error que cometí Ahora que estoy solo, y solo y sin ti No sé que fallé, y no fue mi intención Pero si usted se fue, fue por su decisión Y yo sé que fallé, y no fue mi intención Pero si usted se fue, fue por su decisión Bonita, es que debido al amor es que nos volvemos Los melódicos full record de mixte Serio y canti, el remix con Jay Nathan el poeta